La gente sale de la universidad, del máster y del doctorado y ya saben todo y resulta que no saben hacer nada porque nunca han hecho nada. A mí también, los jóvenes, yo siempre pongo de ejemplo a los jóvenes, aquí hay muchos jóvenes, pero a mí alguien me decía, Ángelo, es que salí de la universidad y me ofrecen 600 euros, y tú qué sabes hacer, me dice nada, entonces yo digo, estás sobrevalorado, porque si te pagan 600 euros y tú no sabes hacer nada, estás sobrevalorado. No sabes hacer nada. ¿Qué haría yo si supiera lo que sé hoy, pero con menos años? Buscaría un mentor y le diría, yo te trabajo gratis, pero enséñame. Gratis te trabajo, pero enséñame todo lo que tú sabes. A esa persona exitosa, no a cualquiera, a un exitoso. Yo haría eso. ¿Por qué? Porque estoy sobrevalorado. Bueno, yo entré a Bolsa en el año 2003 en el cargo de auxiliar de inversiones, que es el cargo más bajo en una mesa de dinero. Lo más bajo. Después de mí sigue la señora que limpia, el portero, pero el más bajo era yo. Pero yo quería aprender a invertir, yo no sabía. Yo sabía la teoría porque había leído muchos libros, pero eso es teórico. Yo no sabía la realidad. Yo quería aprender porque en mi corazón yo creía que este era un vehículo que me podría llevar hacia algo importante. Con los meses yo me di cuenta que mi jefe, yo trabajaba en el fondo de inversiones, era el auxiliar del fondo, y mi jefe era el gerente del fondo de inversiones. Y yo me di cuenta que él lo llamaban de Miami, de Nueva York, de Buenos Aires, de Bogotá, de Panamá, de Madrid, y todo el mundo lo llamaba. Julián, ¿tú qué opinas? Julián, ¿tú qué piensas? ¿Tú qué harías? ¿Tú qué opinas? ¿Tú qué piensas? Entonces yo dije, Julián, tiene que ser un crack. Porque para que lo llamen, desde un Morgan Stanley, desde BNP Paribas, debe ser que es alguien reconocido. Y claro, cuando yo investigué, es reconocidísimo. Entonces yo qué dije, mi jefe es un crack. Yo tengo que pegarmele a él. Yo tenía que pegarmele como una, ¿cómo se llaman esas babosas que se pegan y te chupan la sangre? Una sanguijuela. Como un parásito. Yo tenía que, yo tengo que aprender lo que sabe Julián. Pero mi trabajo era de auxiliar de inversiones. Era un trabajo operativo. ¿Qué es trabajo operativo? Llegué papeles para aquí, trabaja para acá, haga esto, digite esto, conteste la llamada. Era secretariado ejecutivo, combinado con mensajería, combinado con contestar. Era de todo. ¿Qué pasa? Que yo no tenía tiempo en el día para decirle, Julián, ¿en qué te ayudo? Porque él me iba a decir, ¿y tu trabajo? No, pues ahí está. No te puedo poner aquí a enseñarte. ¿Y tu trabajo qué? Porque entonces si tú no haces tu trabajo, me afectas a mí, ¿sí o no? Y es lógico. ¿Qué tenía yo que hacer? Buscar tiempo. Entonces, mi horario era de nueve de la mañana hasta las, de ocho y media de la mañana hasta las cinco de la tarde. Yo empecé a llegar a las cinco de la mañana y me iba a las diez de la noche. ¿Qué pasaba? Que yo no lo sabía, yo lo aprendí. Entre las cinco de la mañana y las ocho y media no llamaban los clientes, no había jefes, nadie llamaba, nadie molestaba, nadie daba órdenes. Por lo tanto, la productividad entre las cinco y las ocho y media se aumentaba al quinientos mil por ciento. ¿Qué pasaba? Que entre las cinco de la mañana y las diez de la mañana yo ponía al día mi puesto de trabajo, hacía todo lo del día. Todo lo hacía. Si quedaba algo era porque era algo imprevisto que ocurría. Entre las cinco y las diez, hacía mi puesto y a las diez, Julián, ¿en qué te ayudo? Me decía, Ángelo, ¿y tu puesto? No, ya está todo organizado, todo está al día, tranquilo. ¿En qué te ayudo? Yo le decía, es que yo te veo con mucho trabajo, yo te quiero ayudar. Yo te quiero colaborar. Recuerden que para ganar más tenemos que convertirnos en más. Eso no era que yo, Julián, es que yo me acabé de graduar de economista. No, hay quinientos mil economistas allá, diférenciate. Yo era el que lo necesitaba a él, él no me necesitaba a mí porque él era un crack, yo no era nadie. A las cinco de la mañana, a las diez de la mañana tenía yo todo listo. ¿Cómo tienes tu puesto? Resuelto. ¿En qué te ayudo? ¿En qué te colaboro? Yo veía que él nunca iba a comer a la casa porque siempre había trabajo. Enséñame, tú me lo explicas bien y yo lo hago. Y entonces yo lo empecé a hacer y claro, él lo hacía mejor, lo hacía mejor. Él empezó a irse a la casa a comer, se demoraba dos horas, por lo tanto yo tenía bajo mi control el fondo, por lo tanto él me tenía que delegar más, por lo tanto él ahora quería, claro, él decía, ay, ahora me puedo hacer la siesta, dormir un poquito a mediodía. Entonces, ¿por qué no le enseñó? Yo le decía, Julián, pues explícame, es que yo no hago esto porque tú no me lo has explicado, pero yo te puedo ayudar. Entonces, claro, él me soltaba y me soltaba y me soltaba y me soltaba y me soltaba. Y él ya daba cinco años sin irse de vacaciones porque no había quien lo reemplazara. El joven que yo reemplacé como auxiliar de inversiones, ya daba cinco años en ese cargo y nunca hizo nada diferente del puesto de él, nunca. Y él era economista. Y entonces, ¿en qué te ayudo, en qué te colaboro? Explícame, 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 explícame. Yo no le dije, no, Julián, si tú quieres que te ayude, entonces quítame esta carga para yo poder... No, era mi futuro. Uno tiene que estar dispuesto a morir por lo que uno quiere, a morir. Y eso es literal. No estoy diciendo que te tires por aquí, estoy dispuesto a que hagas el máximo, el esfuerzo máximo, el sacrificio. Y entonces, delegar, 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 delegar. Llegó un punto en el que yo tenía control del fondo de inversión. Entonces, él podía decir, Ángelo, voy al colegio con mis hijos, tú te quedes todo tranquilo. No, tranquilo, Julián, que yo aquí tengo todo perfecto. Entonces, él se iba, y se iba, y después se iba, y después se iba, y después se iba. Entonces, la gente como lo llamaba a él y no lo encontraba, me decía, Ángelo, bueno, entonces tú ahora eres el que estás encargado, ¿no? Entonces, como él me delegaba funciones, que era invertir en ciertas cosas, manejar la liquidez. Nosotros manejábamos recursos más o menos de 80 millones de dólares diarios. Entonces, ellos me llamaban a mí, necesito dinero para esto, inversión, esta. Entonces, claro, él no estaba porque yo cogí las funciones de él, también tenía las mías. Pero ahora la gente que lo llamaba a él, que eran los pesados, ahora me llamaban a mí. Por lo tanto, yo empezaba a ser alguien. Pero seguía haciendo el auxiliar de inversiones. Es normalito. Me iba a las 10 de la noche, llegaba a las 5, me iba a las 10. Pasaron los meses y los meses. Hasta que yo trabajaba en el Banco Occidente, que es uno de los bancos más grandes de Colombia. Y la firma comisionista era la firma del banco. El edificio era un edificio inteligente y entonces siempre que para abrir las puertas era con una tarjeta, para entrar era con tarjeta, para entrar era con tarjeta, para entrar era con otro. Era inteligente. Entonces, todas las entradas y salidas quedan registradas. Pasaron los meses y cuando hicieron un control de a qué horas la gente entraba, salía, entraba, salía. El presidente de la firma llamó a Julián y dijo, Julián, explícanos por qué Angelo entra a las 5 y se va a las 10. ¿Y qué es lo que está haciendo? Dicen, es que está robando o qué. Y entonces, claro, Julián me llamó a Angelo, ven, hablemos. ¿Tú por qué llegas a las 5? Y entonces le dije, Julián, porque yo quería aprender. Y yo quería que tú me enseñaras y la única manera era liberar tiempo aquí para tener tiempo allá. ¿Por qué no me dijiste? No, porque era algo que yo quería hacer. Yo no quería hacer. No te quejes. Cuando te quejas, ahuyentas el éxito. Cuando te quejas, ahuyentas la prosperidad. No te quejes. No te quejes. Nunca. Así tengas la razón o así sea la justicia, sea algo que te haga justicia. Nunca te quejes. Nunca. Porque la gente va a pensar. Porque estamos actuando entre seres humanos, inteligencia emocional. La convicción humana dice, este se queja, entonces este no. Y ya. Entonces él me aparta y yo no aprendo lo que necesito para mi futuro. No te quejes. Entonces yo le dije, yo te necesitaba aprender esto, necesitaba liberar tiempo aquí para estar contigo. Yo quería, además yo le vendí también la moto. Yo decía, yo te veía muy estresado, con mucho trabajo. Yo te quería colaborar. Y yo creo que lo hemos logrado. Entonces, fíjense, la reunión como terminó, él me dijo, lo que vamos a hacer es que tú dejas de ser auxiliar de inversiones, te quitamos todas las funciones y ahora creamos el cargo de analista, de analista senior de inversiones. Y entonces ahora tú puedes todo hacer mi asistente del fondo. Te aumentamos el sueldo, ya te quitas todo eso, ya no tienes que enviar cartas, contestar teléfonos, hacer las cosas operativas. Sino que ahora, ¿quién buscó eso? Yo, él a mí no me lo ofreció. Si él hubiera sentido esa necesidad, hubiera contratado a alguien de la calle. Porque él diría, Ángelo no sabe hacer eso, entonces contratemos a alguien que sí lo sepa. Yo me ofrecí para aprender y me lo volví indispensable por las buenas. Porque indispensable nos podemos volver por las buenas. Me volví indispensable y obtuve un primer premio, meses después, meses, casi un año. Cinco de la mañana, diez de la mañana, cinco de la mañana, diez de la mañana. Pasó eso, nos empezamos a poner en demanda. Porque ahora uno se... cuando te vuelves indispensable te pones en situación de demanda. Él sabe que si yo me voy, el fondo ya empieza así, porque entonces él ahora ya tiene que retomar todas las funciones, ya no puede salir a comer, ya no puede descansar, ya no tiene que... ya le va a tocar volver a llevar trabajo a la casa. Pero él sabe que como Angelito estaba ahí, entonces él ya liberaba tiempo y ya tenía calidad de vida. Indispensable. Por las buenas. Nos ponemos en demanda. Pasa eso. Llegaba cinco años sin salir de vacaciones y entonces le dicen, Julián, tú no has salido de vacaciones, pero aquí ya nos llaman de recursos humanos que tú te tienes que ir, como sea. ¿Quién propones para que te reemplace? Entonces, pues aquí el único que sabe hacer ese puesto es Angelo. Entonces le dijeron, pues Angelo es asistente, él no puede ser el gerente de inversiones. Pues entonces hacendámoslos a gerente encargado de inversiones para que pueda hacerlo. Y se hizo la magia. Se fue de vacaciones y Angelo Rico, el auxiliar de inversiones, gerente encargado de inversiones. Y él se fue dos meses para allá. Y simplemente yo tenía que coordinar ciertas cosas con el presidente de la firma, porque había cosas que ya eran de un calado, de un tamaño que ya excedía mi responsabilidad. Pero imagínate, el chico que yo reemplacé estuvo cinco años ahí, economista, todo, lo mismo. Pero él llegaba a las ocho y media, se iba a las cinco, llegaba a las ocho y media, se iba a las cinco, hacía lo mismo, obtenía lo mismo, consiguió lo mismo. Y yo, primer año, analista senior de inversiones, año y medio, gerente encargado del fondo de inversiones. Y el segundo año ya era gestor del fondo de inversiones. Que ya era, ya allí estuve dos años, en dos años obtuve esos ascensos. Y eso fue, allí estuve desde el año 2003 hasta el año 2006. Y en el año 2006 ya me fui para otra firma y ya otra historia. Pero lo que les quiero decir es que nosotros nos tenemos que poner en demanda. Hay muchas formas de ponernos en demanda. Hay muchas formas de volvernos indispensables. Cuando tú te vuelves indispensables, el trabajo duro nos quita el miedo. El trabajo duro te quita el miedo. Cuando, ahora, ¿cómo hacemos el trabajo duro? Con el sueño. Porque el sueño nubla los problemas. Fíjate lo bonito de los sueños. Cinco de la mañana, diez de la mañana. Me decían, Ángelo, ¿te sentías desgraciado por eso? No, fue fantástico. Porque, claro, cuando lo ves en retrospectiva, tú dices, wow, increíble. O sea, ¿cómo las cosas se pueden mover rápidamente cuando uno se mueve rápidamente? ¿Cómo uno puede transformar el mundo? Eso es el liderazgo. Líder es aquel que es capaz de transformar el mundo que lo rodea. Líder es aquel que es capaz de construir donde no hay nada. Música Música Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.